dime los broskis está cabrón yo estaba hace días quería hablar del tema que voy a hablar hoy by the way estoy bebiendo miller no estoy auspiciado por ninguna cervecera de aquí de puerto rico pues al que no le guste cagas en su madre hay que ahorrar el chavo anyway volviendo el tema que no había dicho está cabrón yo estado de esta semana que he querido hablar sobre ustedes han visto la aplicación slash website seré vídeo tengo una sabe literalmente es algo que yo todavía no puedo procesar muy bien usted me va a decir a mí que ustedes hacen literalmente una aplicación tipo giovanni vasque que basically pues están pues haciendo que los diferentes artistas de aquí en whatnot pues de un vídeo saludo y que por ejemplo partida cumplió año y de repente pues maldita feliz cumpleaños yo te lo dice fulano de tal mira pues sabe yo no lo veo yo no lo veo como una mala idea eso lo hacía giovanni vasque para ganarse la vida y era sabe por lo menos con él era como que un tripeo bien cabrón porque esto se lo envía a una persona ya como que este cabrón o lo que sea como que pues quedaba bufio pero literalmente me empecé como que está curioso a ver que a ver cómo funcionaba eso a ver qué es la que había ustedes no creen que que alguno de los artistas o influencers o whatever tienen los húmitos bien trepados porque yo te lo voy a decir yo sí porque para mí esto es absurdo uno que por más que tú tengas una carrera artística en mi opinión tú eres un ser humano como cualquier otro que tú me envíes un videito a mí pues que chévere pero ajá hasta ahí dos yo sé que te tienes que ganar la vida de alguna manera pero yo creo que las cosas están también súper malas para tú para tú tirar más arriba del aire y querer pedir un montón de dinero por solamente decir fulanito te envíe un saludo te quiero mucho o de parte de fulano de tal ustedes no encuentran eso como que estúpido mira yo les voy a dar un ejemplo yo tengo la página aquí de de los ese de vídeo aquí yo estoy viendo a por ejemplo de una figura pública ella es reportera yo no sé si es de Ando Candela o algo así este jesica serrano 40 pesos no sé qué decir porque no sé cómo la gente la vea como que si es un guapo no porque a mí tú me envías allá me envía un saludo y como que agua me voy a alegrar pero pero 40 pesos pues no sé en qué categoría caiga ella son moluscos 60 pesos porque tú digas mi nombre 60 pesos no tengo nada contra el molusco porque no lo conozco pero 60 pesos por un saludito en serio eso tú no lo haces en la calle cuando te encuentras alguien en la panadería gratis o tú le sales con una bichería 60 pesos yo me pregunto nada más por eso yo me pregunto qué porcentaje estará cogiendo los que hicieron la aplicación jay jay barea 100 dólares jay jay barea si esto hubiera sido creo que fue el 2012 que tú estabas súper pegado en la serie de la nba pues puede ser que algo que jay jay barea pero yo no escucho a nadie hablar de ti cabrón y mira que la gente habla de básquet con cojones yo no sé un carajo de básquet a mí nunca me gustaba el básquet respeto a lo que le gusta a mí sin cojones me tiene no me gusta por el coste así y bajito pero en serio 100 pesos yo lo que escucho aquí es la mayoría de las veces está cabrón aquí cuando hablan de de baloncesto es como que kobe que descansen para obviamente si empezaba el tema de michael jordan por el lado y cuál es el otro este lebrón son los únicos tres nombres que yo escucho mucho en el baloncesto entonces este topito que yo creo que vive como yo está cobrando 100 pesos qué carajo tú estás haciendo ahora mismo que valga 100 pesos tú estabas en la envía y o estás en la envía y nítido pero no veo por lo menos no lo veo wisin no no perdón lo dije malo puse acento como hace todo el mundo wisin 2000 dólares tú sabes que tú pagar 2000 dólares para que un cabrón te grite 2002 para que un cabrón te grite magdalena yo opino que felicidad no 2000 pesos para que me rompan el tímpano para el carajo a mí no vale seré hate el perón que que alejandro garcía parilla tiene uno y él cobra 50 pesos para que tú le hagas la vida feliz a una hoñita agapito todavía está rezando no aquí si se mete el almao así tan apretadito como siempre olvídate de esos 500 pesos puede cobrar esto está el cabrón el payaso homie que encarado es 25 pesos 25 pesos oye pero se fue humilde se fue humilde raulito carbone si para el noventa y si para el noventa y tres tú cobrar a 150 dólares pues yo diría pues fine pero ahora en el 2020 si no si no es la abuela de este chamaquito que carajo te conoce cabrón quien carajo te conoce yo si te conozco y te tengo un respeto hijo de puta por tu trayectoria pero 150 pesos ahí mala mía no tiene que ver con tu trayectoria tu trayectoria está cabrona pero no a 10 no sé quién carajo es 30 pesos pero se fue humildón se fue humildón no sé no sé quién eres no sé qué canta no me voy a poner a buscar eso ahora alejandro gil 50 pesos calladito me veo más bonito ok coño gente bendito bren como el mayri el tipo era uno de los mejores traperos que había pues ahora está en las manos de dios denle en esos 100 pesitos para que le dé 50 a la iglesia o 75 y él se quede con 25 y después se esté quejando de que está pelado andrea de castro 150 dólares tú le diste un vídeo a todo el mundo super íntimo diciendo que estaba bien moja gratis y tú por un saludito vas a pedir 150 pesos mete pa'l carajo la urbu 100 pesos no tengo nada en contra de ella hay gente que los va a pagar porque la urbu aquí es como una sex symbol pues mira vayanse en un humilde como antonio gil coño 15 pesito esa cantidad cacho estuvieran a cada rato yo creo que tomando agua de tan gastar que tuvieran la voz y mala mía hay muchos de ustedes cabrones que no tienen nada que hacer con su vida ahora mismo nada que hacer si están generando dinero por otro lado y que se yo a lo mejor están de productores pero por ejemplo hay muchos cantantes aquí que no están haciendo un carajo y están cobrando un montón cabrón ustedes están sabes yo entiendo que sí que hay que buscar la manera de cómo recuperar pero no es mejor tener más clientela y irte a un precio más friendly porque aquí no todo el mundo se va a meter aquí no todo el mundo se va a meter a ver atención atención 60 dólares yo pensaba que eso era lo que ellos cobraban por ir a la casa tuya a cantar las nenes antes de la pandemia 60 pesos yo pienso a veces que que esa escena como de los niños y eso como se ha dejado perder gracias a ustedes por lo por darle tabletas y eso pensé que eso estaba como la escena de rock en puerto rico hablé mucho verdad no me importa badlola influencer no sé quién es 30 pesos oye depende si la muchacha es tremendo influencer y y a la gente le gusta 30 pesitos no más o menos bebé mal donado 250 pesos mira cabrón tú le regalas eso a un pana o a quien sea tú eres un pendejo mejor envíale una foto o vete a Walgreens y sácale una foto de de ella o lo que sea y no sé enmarcala qué sé yo yo creo que eso es un detalle más lindo y así la mira pero que ella te diga un mensajito en menos de 5 minutos para que tú lo tengas grabado y decirle a todo el mundo bebé mal donado me hablo mire cabrones eso es como lo de Santa Claus que le dan a los nenes chiquitos lo único que pues por lo menos aquí el artista se digna decir tu nombre pero no sabes quién carajo tú eres ese es piñeiro 40 pesos cabrón el único contenido que yo he visto tuyo que está bien hijo de puta es cuando tú quemaste las alitas en el programa ese de televisión lo demás cabrón quédate haciendo sofrito a las masas de verdad y échale albaca porque pues pero Crisandro no sé quién es está cobrando 30 pesitos no sé qué tipo de fanática la tiene o whatever depende si es bueno o no pues es un cantante a las nenas y a los nenes a veces les gusta eso que que es coscullo la cobra 5 mil dólares por un video saludo 5 mil dólares por un video saludo qué carajo tú te crees tú estás apagado ahora mismo por poco mira yo creo que la última cachispa que tú tiraste cabrón fue cuando tú y residente iban a hacer la tiradera pero White Lion los paró después de eso no prendió eso fue como un petardo pato prende la mecha y el petardo hace ya tú estás apagado 5 mil pesos y 5 mil pesos cabrón Cristian Javier 30 pesos Didi Romero 60 pesos esta ventosa es una nena linda bendito y ella se ve que es súper a fuego si algún momento me vuelvo para de ella pues 60 pesos Didi Romero este a ver quién más aquí da gracia hay uno que yo ni voy a decir no está cobrando caro pero qué carajo cabrón Cato Gómez 100 pesos mira Gilberto Gravel un bouncerista en 25 pesos eso es humilde eso es humilde Jova Cartoon 40 pesos mala mía pero el chamaco está quedándose con el canto en cuestión de de Instagram y eso sobre el el estarladero fíjate el Giga 20 pesos él es bien entretenido hablando de gaming anyways qué más mira mira Jaime Mayor 75 pesos ha hecho mira ya qué carajo se creen qué carajo ustedes se creen de verdad yo entiendo los que se van baratos pero los que quieren cobrar de más qué es eso mira yo quiero y yo sé que estaba chequeándolo y estoy compartiéndolo más con ustedes y yo es que yo soy presentado en este sentido yo quiero saber las opiniones de ustedes por favor comenten comenten y díganme qué ustedes opinan de la aplicación de Celebideo ah no y lo último yo me reí con cojones porque si yo sigo a Giovanni Vázquez pues ustedes saben los que lo siguen pues vieron que él se encojonó porque como él era uno de los pioneros de esa pendeja de los videosaludos y eso pues a él no lo pusieron en la plataforma y se puso a pelear y qué sé yo y en una llegó a decir ¡WOPER! ¡PACO LOPER! ¡LOS VOY A ENCONTRAR! y los encontró literalmente los encontró y yo pensé que él iba como que qué está pasando se unió a ellos en serio cabrón sabes tú tenías tu propio negocio de eso y te vas a ir con otra compañía a hacer lo mismo no mira yo no sé ni cuánto está cobrando Johnny Vázquez aquí en en CD Video vamos a chiquitar a ver sea la madre ahora tengo que esto la mira tú sabes que no es para el carajo pero está cabrón de verdad mira hermano ya ya me voy para el carajo ya me saqué eso del sistema este comentenme y pues los que no me siguen síganme en este canal suscríbanse cabrones y dale like dale a la campanita para notificaciones y nada también síganme por las redes sociales por Twitter y por Instagram en y nada cabrones en verdad este tema nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima está cabrón que nos vemos en la próxima Gracias.